de San Marcos. Ya en San Marcos tenemos que empezar en nosotros y este es un hospital pequeño y si nos están quitando las plazas pues es problema porque recuerden que aparte de atender todo el departamento de Cotepeque, atendemos el sur del Empiria y el sur de Copán, ¿verdad? Entonces aquí se están haciendo las comisiones para visitar a los diferentes alcaldes porque queremos incluirlos a las fuerzas vivas, a todos los alcaldes, a diputados y todo, sociedad civil, iglesia católica, iglesia evangélica porque recuerden que el hospital no es de nosotros, el hospital es de todo el pueblo, ¿verdad? Y ahorita más que ahora, más que nunca sí vamos a ocupar el apoyo netamente de todo el pueblo sanmarqueño, de todo el pueblo cotepecano, del sur del Empiria y del sur de Copán. Bueno, Henry, creo que aquí lo que ha habido es un malentendido, ¿verdad? Cuando yo en mis declaraciones en días anteriores dije que Toñito tenía problemas con ADEI, pero no me refería a que le debía o a que está pendiente, sino que problemas en respecto a la constancia que le solicita la Secretaría de Finanzas a él para poderle desembolsar sus pagos del primero y segundo trimestre. Ahí donde yo me refería que él tenía problemas con ADEI respecto a eso, pues que no le querían dar la constancia. Ya tenía pues tres, cuatro meses de estarla solicitando y ustedes saben que esos trámites son burocráticos, son tediosos y pues estamos esperando. Sí hay mucha presión de parte del hospital, ¿verdad? Por la comida, pero yo les quise dar a entender a toda la gente que no es problema del hospital, no es problema del administrador, sino que es problema de finanza, ¿verdad? Y ahí fue donde dije que Toñito tenía problemas con ADEI respecto de la constancia, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya se solventó el problema, ya consiguió la constancia el proveedor y ahorita pues ya estamos en Tebus haciendo las gestiones para que le paguen el primer y segundo trimestre y así seguir adelante con normalidad con el aspecto de la comida y todos los víveres que provee este proveedor. Bueno, sí había escuchado comentarios, qué bueno, los felicito a ustedes, ¿verdad? Que se ve el entusiasmo y se ve el espíritu de llevar a todo el pueblo jamarqueño alrededor la noticia local, nacional e internacional. Y qué bueno, ¿verdad? Los felicito, qué bueno. Sí, ojalá pues ustedes sigan trabajando con objetividad, ¿verdad? Y que sean transparentes en todo aspecto.